Vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración. Vamos a hacer las puertas de la nueva alianza en y con Jesucristo. Escuchemos. Lectura del libro de Egenesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán. La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en vista entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer en nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantaremos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantaremos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez y más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con juicio al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Al igual que María, todos hemos sido elegidos y llamados a vivir una vida santa y convocados a proclamar la alabanza de su gloria y a heredar la promesa de la salvación que nos trae el único Hijo de Dios. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos envió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochable a sus ojos por el amor y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión de que lo hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón de la estirpe de David llamado José, la virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alegre, tenina de gracia, el Señor está contigo. Algo de estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante salud. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y vas a dar a los unidos y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será amado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará el trono de mi su Padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta y sabida a quien a pesar de su orquesta ha concebido un hijo y amane sexto mes la que amaba que esté porque nada es imposible para Dios. María contestó, yo soy la clava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se arregló de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cieres, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, hoy corresponde el segundo domingo de Adviento, pero como María Inmaculada es la patrona de toda Nicaragua, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Los padres de la Iglesia han reflexionado en este dogma. El dogma, nos enseña el Catecismo, es una verdad de fe que está contenida en la Palabra de Dios y también en la tradición de la Iglesia. Por eso, la Iglesia, reflexionando en los méritos de Cristo, Cristo es el hombre perfecto, es el enviado por el Padre. Cristo es el Evangelio del Padre para la humanidad. Y Él, que viviendo en la comunión de la Santísima Trinidad, es el hombre perfecto, el hombre santo. Es el hombre que puede preguntar ante la humanidad misma quién podrá reprochar un solo pecado. Nadie. Porque Dios, Padre, por los méritos de su divino Hijo Jesús, dirá, Santo Tomás de Aquino, hace en ella una redención preventiva. Antes que María llegara a ofender a Dios, ella fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. en vista a los méritos redentores de la sangre de Cristo. Si Jesús es santo, no podía nacer una mujer pecadora. Tenía que nacer después de Dios una criatura, la más limpia, pura y perfecta después del Señor. Y ella participa. Santo Tomás de Aquino pone un ejemplo muy plástico. Dice como cuando estamos cuidando a un niño, y un niño va a pasar corriendo, y está una cáscara de banana en el piso. Pero nosotros, previniendo que aquel niño o la niña pueda caerse, antes que pase el niño caminando o corriendo, apartamos la cáscara de banana para que aquella persona no se caiga. Esa es la redención preventiva. El Señor quiso, entonces, que María Inmaculada fuera pura en su virginidad. Por eso nosotros saludamos a María antes del parto, durante el parto y después del parto, como la mujer que vive la pureza ante Dios. El demonio, hermanos, quiso derrotar a Dios por medio de una mujer. Adán y Eva nacieron sin pecado ni nada. Por eso, por su desobediencia a Dios, ellos fueron destituidos de la gloria del jardín terrenal. Por eso, hermanos y hermanas, ellos perdieron la gloria con la cual fueron creados, por su desobediencia en la presencia de Dios. Dios pudo salvar al mundo de cualquier manera, píjense bien, pero Dios no se pudo quedar con aquella derrota del demonio. La derrotó del demonio a Dios por la desobediencia de Eva. Por eso, enseña la iglesia que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Hoy ha surgido una nueva advocación, una nueva advocación a la Virgen, la Virgen de desatanudos. Y esta viene ante el Papa Francisco de Teboto, ¿verdad? Y precisamente nos recuerda la primera lectura. Aquel nudo de desobediencia es María, que con su humildad agradó a Dios, que con su perseverancia, que con su generosidad de corazón, agradó al Señor para ser digna morada del Espíritu Santo. Hoy celebramos entonces, hermanos y hermanas, que los padres de María Santísima, Joaquín y Ana, precisamente vino la redención por intervención divina, porque Joaquín y Ana no podían tener hijos. Y Ana da a luz a María sin concurso de valor, naciendo sin mancha ni arruga, la Santísima Virgen María. Por eso, inmaculada significa sin mácula, sin malicia, sin pecado, sin mancha ni arruga, porque María fue la mujer elegida por Dios para una misión tan especial. San Agustín era María antes de concebir a Cristo en sus entrañas, lo concibió en su mente y en su corazón. Por eso, hermanos y hermanas, celebrar a la Inmaculada Madre de Dios es celebrar precisamente el llamado del Señor a cada uno de nosotros a vivir en santidad de vida, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, religiosa, como jóvenes, como adultos, buscar siempre la amistad con Dios. Eso nos enseña esta solemnidad en la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. A veces, humanamente, nosotros nos entristecemos que alguien ya no nos habla, que alguien nos ignora, que alguien, pues, como que no existiéramos. Sin embargo, hermanos, la peor tristeza de un cristiano es perder la amistad con Dios. María Santísima nos enseña que todo lo podemos perder, humanamente hablando, menos la amistad con el Señor. Si ya perdemos la amistad con Jesús, nuestra vida no tiene sentido. Ya no tendríamos ese ánimo, ya no tendríamos nosotros la alegría del corazón para servir y amar a Dios, como nos enseña la Santísima Virgen María. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros recibamos en este alviento, el llamado del Señor, a renovar nuestro corazón para que vivamos también como la Virgen María, limpios de toda culpa del pecado. Porque los seres humanos pecamos con la vista, con los pensamientos, con los pasos que damos en este mundo al estirar nuestras manos, pecamos de una u otra manera. A veces estamos en el templo, pero estamos de cuerpo presente, ¿verdad? Pero el alma está ausente volando allá por el bombacho, ¿verdad? O la cileta de Granada. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que buscar siempre la gracia de Dios. San Pablo nos enseña, dice, que la gracia de Dios no ha sido estéril en él, sino que ha dado frutos. Por eso, hermanos y hermanas, cuando tengas pruebas, cuando tengas penas en tu corazón, cuando lleves heridas que no puedes secarrizar, invoca la misericordia de Dios, invoca los auxilios divinos del Señor para que, reconciliándonos con nuestra historia, podamos vivir en la amistad con Jesucristo. Celebrar entonces la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es celebrar la amistad de Dios con cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos fieles en la amistad con Él, porque el pecado nos aparta de Dios. Las consecuencias del pecado, en el Catecismo nosotros las encontramos. Dice que el pecado deshume, es decir, no va a comunión ni con Dios, ni con el prójimo, ni con nosotros mismos. El pecado hace sufrir a nosotros mismos y también daña a los demás. Hermanos y hermanas, que las consecuencias del pecado original con el cual nosotros nacimos no sean un obstáculo para buscar la gracia de Dios, para que ese río, esa fuente de agua viva de la gracia divina, colme de paz, fortalezca nuestra voluntad, consuele el corazón de cada uno de nosotros como creyentes en esta tierra y podamos alcanzar ese auxilio divino en nuestras vidas. Que María Inmaculada consiga del Señor la gracia, en primer lugar, de vivir en la amistad con Dios. Si pecamos, confesémonos, hermanos. Cuando vamos a visitar a los enfermos, los sacerdotes, le decimos a los enfermitos, ¿verdad? Aprenda a convivir con su enfermedad, que su salud siempre hay que cuidarla, con sus alimentos, con su medicina, aprenda a vivir con su enfermedad. Hermanos y hermanas, no nos descuidemos, porque a veces nosotros también hemos aprendido a convivir con el pecado y decir, mañana me confieso. Ah, como el Padre no tuvo tiempo, mejor, ah, y por otro día, ¿verdad? Otro día, y así vamos, y vamos, y que dice Jesús, no sabemos el día ni la hora en que podemos ser llamados a su presencia. No aprendamos a convivir con el pecado, hermanos. Busquemos siempre el sacramento de la reconciliación para invitar a María Santísima, que fue inmaculada y que ella en todo momento quiso agradar a Dios. Preguntémonos en esta mañana, en este adviento, en esta soberanidad de la inmaculada concepción de la Virgen Santísima. Señor, mi vida, ¿te es agradable? ¿O qué me falta a mí para purificar mi conciencia de las sombras muertas para poder vivir en la libertad gloriosa de ser yo un hijo tuyo? Desde allí, la respuesta de cada uno de nosotros. No aprendamos a convivir con el pecado, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de la comunión con los hermanos. Por eso, sigamos el ejemplo de María Santísima. Aquella mujer que fue fiel a Dios hasta en sus pensamientos más íntimos. Aquella mujer que vivió la pureza de su cuerpo y de su alma para glorificar al Señor. Aquella mujer que vivió el sentido del pudor en todo el sentido de la palabra. Hoy, la sociedad vive precisamente en esa pérdida del sentido del pudor en la manera de vestir los hermanos. Hasta los jóvenes hemos aprendido otra costumbre de cómo vestir no se diga a las damas y con todo el respeto que se merecen. El sentido del pudor es cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es para alabar a Dios. No es para exponerlo públicamente. Ante nadie. El cuerpo es para alabar al Señor. Que nosotros nos vertamos ese sentido del pudor, de respeto, de rescato. Vean qué hermosas las mamás cuando van creando a sus niñas y les van diciendo cómo hay que vestirse. Hasta en eso es hermoso verlo en esas virtudes de las mamás enseñándoles de las abuelitas también enseñándoles a sus nietas a sus hijas el poder cuidar el cuerpo que el cuerpo es para alabar al Señor. Que María Inmaculada nos consiga del Señor la gracia que necesitamos en este momento para que podamos en todo servir al Señor como ella nos enseña con toda la fidelidad. Quien causa tanta alegría y a lo mejor este aplauso a nuestra madre. Aplausos 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 Aplausos